Cuando te dicen, dije, no, ¿por qué? No sé, ¿qué tú piensas de lo que gana esta persona, ese trabajo que está haciendo? ¿Tú piensas que está bien, le está yendo mejor que a mí? ¿Qué me importa a mí? Si usted está buscando su dinero, si usted está haciendo lo que a usted siempre, cuando usted no está haciendo mal a nadie, y usted se está buscando su dinero de la forma que sea, trabajando, luchando, sea lo que sea, y usted está haciendo lo mismo que yo, ¿qué me importa a mí? Hágalo, hágalo y búscase lo que usted quiera, que cada quien tiene su gracia. Puede haber 50.000 personas, pero nunca te dejen y te lleven porque te digan, no, porque hay demás que la persona que está haciendo lo mismo que tú. Hágalo, tiene que pensar siempre de que tú eres tú. Nadie puede ser como tú. Cada quien nace con su luz propia, con su luz que brille, que no necesita que nadie tenga que venir a apagarte tu luz. Ni tú tampoco necesitas ni tienes que ir. Apagar la luz de otra persona. Porque cuántas veces es que la gente tiene que comprender que tú no puedes estar envidiándolo de nadie. Cada quien nace con su luz propia. Óyelo, escúchalo bien. Tú naciste y tú eres especial. Lo que tú tienes, eso eres tú que lo tienes. Y lo que la otra persona tiene es esta persona. Tú no puedes ser igual que la otra persona. Todo el mundo tenemos esa luz. Así que, ¿qué ustedes piensan respecto de esto, mi amor? Hágalo, hágalo, no te lleven. Tú eres especial. No dejes que esta luz, que nadie, nadie, nadie te apague esa luz. Porque tú eres la que pone esa luz. Y el que te ve y el que te siente y el que te escucha y el que dice, hágalo, puede haber 50 mil personas que hagan lo mismo que tú. Pero nadie es. Oye, pregunta este. Nadie se puede comparar, mi amor. Porque es que tú eres tú, mi amor. Hágalo. ¿Qué tú piensas? ¿O no? Pues estoy hablando tú, me burro. No.